Hola familia Hogar TV, soy Marta Moreno del Taller Manitas Creativas Colombia y hoy les voy a enseñar a decorar una linda bolsa de papel con un aplique de foamy, ideal para cualquier ocasión. Así que alista los siguientes materiales. Entonces, como les dije, es una osita, yo ya la traigo recortada y voy a empezar a pegar. Voy a utilizar en este caso pegamento para instantáneo y voy a empezar a pegar la partecita de las patitas de nuestra osita. Entonces voy a empezar con la partecita de los pies, voy a pegar primero el vestido, en este caso le voy a dar como una partecita, no lo voy a pegar derecho, sino lo voy a pegar como al costadito para darle movimiento al vestido. Y ahora sí voy a pegar sobre el vestido, voy a pegar la partecita de las patitas. Recuerden que pueden bajar cualquier imagen, la idea es que vamos a decorar un empaque de papel, le vamos a dar a ese empaque un toque con nuestras manitas, vamos a hacer que ese detalle que vamos a obsequiar se vea súper súper lindo. Entonces aquí como les dije es una osita, muy fácil de bajar, muy fácil de imprimir, de hacer los moldes, simplemente imprimimos la imagen, la bajamos y la cortamos, cortamos el foamy dependiendo de los colores que queramos. Aquí está nuestra osita, vamos a terminar de pegar. Y ahora voy a utilizar como base, en este caso es un foamy como durazno, y ahora lo voy a pegar a ella. Entonces me ayudo con pegamento instantáneo. Es una bolsa súper fácil, es algo práctico, algo sencillo, pero que le da un toque súper especial a ese lindo diseño o a ese lindo regalo que ustedes van a obsequiar. Entonces pegamos nuestra osita y una vez la hayamos pegado, vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar por todo el contorno. Más o menos vamos a dejar 5 milímetros de contorno. Entonces voy a llevar por todo el contorno y voy a ir quitando nuestro exceso de foamy. Recuerden también jugar con los colores, es muy importante dependiendo del empaque de papel. Ahorita ya vienen con muchos estampados de colores o si no pueden utilizar un empaque de papel de este papel craft que también lo pueden hacer ustedes mismos. Bueno, yo les enseño una idea y ustedes la ponen en práctica. Es un empaque súper especial para regalar en cualquier ocasión. Puede ser navidad, puede ser amor y amistad, puede ser día de la madre, del padre. Solamente es que ustedes les cambien el aplique y van a hacer que su regalo y su detalle se vea súper súper especial. Y terminando de cortar ya la parte de nuestro foamy, entonces así de esta manera va a quedar nuestra osita. Así de esta manera la vamos a pegar. Recuerden que ahora la importancia de hacer esto, pues lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a decorar nuestra osita. Entonces vamos a empezar y en este caso para decorar nuestra osita yo he traído unos lacitos, unos lacitos en cinta súper pequeñitos que le queden a nuestra osita y vamos a empezar a decorar esta linda osita. Entonces yo me voy a ayudar con la silicona caliente. Voy a ir pegando. Recuerden que cada detalle que ustedes coloquen hacia en su osita, en su osito o en la imagen o en el aplique que vayan a colocar, pues se verá más y más lindo. Entonces de esta manera así ha quedado nuestra osita con los moñitos. Una vez hemos hecho esto, vamos a seguir decorando y yo en este caso le voy a hacer un pelito. Para eso voy a agarrar simplemente un pedacito de cabulla, pedacito de cabulla, cualquier pedacito que tengan por ahí y con esto pues vamos a armar nuestro pelito. Recuerden que en su creatividad están sus manos y ponerla a la parte de la osita pues le va a quedar súper lindo este proyecto. Entonces con esto vamos a hacer nuestro pelito. Simplemente lo vamos a abrir y con silicona caliente yo lo voy a pegar. Si es un osito pues simplemente le vamos a hacer como una braguita, ya le cambiamos el vestuario y pues obvio pues no le vamos a colocar moñitas. Entonces ustedes ahí le van colocando de acuerdo a lo que quieran que quede su muñequito. Para la parte de los ojitos los podemos pintar con un puntico de color café o también los podemos hacer en este caso como lo voy a hacer hoy voy a utilizar ojitos adhesivos. Son muy fáciles de encontrar, son ojitos que podemos, son súper económicos, van a quedar sus proyectos súper tiernos. Entonces en este caso yo traje estos ojitos. La verdad son muy chiquiticos y me sirven para el proyecto. Estos ojitos son ojitos adhesivos y simplemente los vamos a pegar. Entonces me voy a ayudar con unas pinzas y los voy a pegar. Va a hacer que nuestra osita se vea súper súper tierna y así vamos añadiendo detalles a nuestra osita. Así va quedando nuestra osita. Ahora, como es el foamy y a veces queremos darle un poquitico de altura a nuestro proyecto, vamos a utilizar para darle esa altura esta cinta que es una cinta doble faz que tiene más o menos tiene una altura de medio milímetro y pues esto nos va a ayudar a que nuestra osita tenga altura y no pegarla sobre el empaque de papel. Entonces simplemente vamos a tomar nuestra osita y la vamos a llenar con esta cinta doble faz. Entonces recorto. voy a ir recortando tiritas es una cinta que se adhiere súper bien. Entonces mira como quedan mis manitas también ahí adheridas vamos a recortar y listo. Una vez terminado voy a quitar la otra partecita para poder empezar a pegar en nuestro empaque de papel. Entonces retiro la partecita de la cinta recuerden que estamos haciendo un aplique de foamy súper fácil de hacer pueden hacer el aplique que ustedes deseen esto le va a dar a su bolsa decorativa la va a decorar y le va a dar a su regalo una parte de ustedes porque la hicieron con sus manitas y pueden colocar el aplique que ustedes deseen si es para cumpleaños si es para un hombre para una mujer para papá para mamá para navidad para lo que sea pues ustedes simplemente van a recortar el diseño que ustedes deseen y lo van a trasladar al foamy y van a hacer que su regalo sea súper y mucho más especial. Entonces una vez ya hemos aplicado nuestra cinta o pegado nuestra cinta al aplique del foamy simplemente nos vamos a venir aquí a nuestra bolsa y lo vamos a adherir como le dije esto le va a dar una altura a nuestra bolsa de papel entonces así nos va a ir quedando pero ella también lleva unos globitos entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a cortar unas tiras también en foamy blanco de aproximadamente 5 milímetros y aquí simplemente les voy a hacer un nudito es como para que ella lleva unos globitos entonces qué vamos a hacer lo podemos hacer con silicona caliente lo vamos a pegar aquí detrás de la manita y vamos a pegar nuestros globitos en este caso yo voy a utilizar unos corazones y voy a hacer lo mismo que hice con el foamy yo lo corté en color verde lo corté en color amarillo y este que lo vamos a terminar de hacer entonces vamos a cortar tres corazoncitos de los colores que ustedes deseen y nuevamente vamos a darle altura con esta cinta doble faz entonces corto mi cinta doble faz y lo pego por detrás del corazón esto que va a hacer que le va a dar altura a nuestro foamy a nuestro empaque y va a quedar como en relieve entonces corto las tiritas y nuevamente vamos a quitar la otra partecita de la cinta para poder pegar a nuestra bolsa de papel entonces retiramos y en este caso pues yo voy a terminar acá el tercer corazoncito recuerde que estoy haciendo tres corazoncitos para que quede absolutamente con más relieve nuestros corazones entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar mis tiras una más larga la otra más pequeñita y así vamos dando como movimiento a estos lindos corazones que serían como unos globitos de corazón entonces ahora sí voy a retirar nuevamente mi cinta y voy a empezar a pegar entonces retiro mi cinta y empiezo a pegar esta la quiero más arriba entonces simplemente corto un pedacito voy a retirar y empiezo a pegar la idea es que ustedes armen el empaque un empaque divertido que se diviertan y así como se divierten pues que también generen ingresos y aquí voy a terminar con mi último corazón que va a ser el de color moradito entonces nuevamente cinta doble faz y lo pegamos por la parte de atrás retiramos así de esta manera y vamos a pegar y una vez así ya esté listo nuestro empaque simplemente le vamos a dar mucho color a nuestra osita vamos a darle mucha vida y como lo hacemos dándole luces, dándole sombras, colocándole cacheticos y esa es la parte que vamos a hacer en estos momentos entonces para ello vamos a utilizar pinturas, vamos a utilizar tizas así que muy pendiente del siguiente paso bueno y ya para los toques finales y darle a esta osita un poco más de vida pues vamos a hacerle luces y sombras en este caso yo voy a utilizar una tiza, tiene que ser tiza de colores pasteles a mí me encanta utilizar estas tizas porque tienen diversidad de colores que a veces de pronto no tenemos los colores en acrílico a veces tenemos muy poquiticos y pues las tizas nos ayudan a que tengamos muchos colores y podamos utilizarlas entonces en este caso yo voy a utilizar un pincel es de cerda suave y voy a utilizar para la partecita de sombras voy a utilizar un color caramelo entonces voy a tomar mi pincel cargo sobre la tiza descargo súper bien y lo que voy a hacer es que voy a empezar a dar sombras entonces me vengo para la parte de la osita y lo voy a hacer hacia las partes laterales de mi osa entonces esto lo que hace es que le da un poco más de vida no queda el fomi tan plano y va a quedar nuestra osita súper súper linda va a quedar prácticamente con movimiento llena de vida entonces con movimientos circulares tomamos tiza nuevamente cargamos, descargamos un poquitico y con movimientos circulares nos vamos a ir y vamos a dar un poco de sombra entonces yo lo estoy haciendo aquí a la partecita de los piececitos de la osita lo hago hacia el otro lado y sobre el contorno de mi vestido recuerde que estas son sombras entonces lo vamos a hacer hacia los laterales y por debajo del vestido siempre en movimientos circulares recuerden utilizar las tizas un color más oscuro del que vamos a utilizar en la lámina de fomi siempre lo vamos a hacer con un color más oscuro para poderle dar las sombras lo vamos a hacer aquí también en la partecita de nuestras manos estoy utilizando una cinta una tiza color café una tiza color caramelo y con movimientos circulares lo voy a hacer aquí en la partecita de mis brazos de los bracitos en la partecita aquí debajo de los moños aquí encima de la orejita ustedes allá le van dando color van haciendo que su osita o su aplique se vea con vida entonces aquí lo estoy haciendo en la parte de las orejitas debajo del moñito y en los laterales de la carita entonces con movimientos circulares y muy suaves vamos dando vida a nuestra linda y tierna osita recuerden que es un empaque súper decorativo y que si así es el empaque pues como será el regalo lo que va adentro entonces lo estamos haciendo con nuestras manos son únicos porque los van a hacer ustedes no los van a encontrar en ningún lado así que van a regalar un detalle van a obsequiar algo súper súper especial para la parte de los cachetitos lo que vamos a hacer también vamos a utilizar en este caso voy a utilizar un color coral es un traslúcido color coral cargo mi pintura en un trapito voy a descargar y voy a hacer acá la parte del cachetito recuerden siempre cargar y descargar porque si no va a manchar el fobe entonces cargo descargo y ya ahí pinté la parte de mis cachetitos y aquí simplemente le vamos a dar otra sombrita voy a tomar otro pincel recuerden que es muy recomendable que para cada pintura tengan un pincel entonces voy a cargar descargo y voy a hacer unas pequeñas sombritas a la partecita del vestido muy importante también el manejo de colores dependiendo del color del empaque ustedes le van a poner el vestidito en este caso a la osita van a jugar con la paleta de colores para que se vea muy muy lindo ese empaque entonces damos aquí damos en la parte lateral y voy a dar unas pequeñas sombritas y una vez hechas las sombras y ya terminadas pues ahora vamos a dar las luces y las luces las vamos a dar con un traslúcido color blanco entonces cojo mi traslúcido un pincel y lo voy a descargar sobre un papel sobre este trapito en este caso y voy a empezar a dar las luces entonces siempre en movimientos circulares tratando de difuminar muy bien las dos pinturas que no se vean manchados lo vamos a hacer aquí en la partecita de los pies aquí en la partecita de los bracitos también le vamos a dar unas pequeñas luces a nuestro vestido recuerden siempre cargar y descargar muy importante para que no se vaya a manchar el foamy y siempre con movimientos circulares entonces damos luces damos sombras y así va tomando forma nuestra osita y ya para la parte del corazoncito que ya es lo último que vamos a terminar lo vamos a hacer igual a los diseños anteriores voy a dar primero unas luces cargo descargo voy a dar unas luces en el centro y con un pintapuntos y con pintura acrílica simplemente voy a hacer unos puntitos y así vamos dando los últimos detalles a nuestro lindo empaque decorado y este es el resultado de nuestra bolsita súper lindo ideal para cualquier ocasión dependiendo de la ocasión cámbiale el aplique ideal ideal para cualquier ocasión si es para navidad día del padre cámbiale el aplique simplemente juega con los colores con el empaque con la figura y haz que tu empaque sea algo súper especial para esa persona especial recuerden que yo soy Marta Moreno del taller manitas creativas colombia me pueden encontrar en facebook en instagram en youtube y en tiktop como manitas creativas colombia espero les haya gustado esta linda decoración de empaque puedan hacer muchísimos y nos vemos hasta en una próxima oportunidad de empaque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.